La locura, la locura, que viene a Cdc a tocar a Bilbao, ni Metallica, ni Megadeth, ni nada, Basauri, alofanber. ¡Eh! ¡Afe! ¡Dfe! ¡Afe! ¡Dfe! Oye, ahora has pillado las entradas, ¿no? Va, Joseba, tranquilo, que ese tema lo tengo controlado, controlado. Oye, Borja, cuidado, que hay mogollón de gente haciendo cola en la calle. ¿Qué gente, Joseba? ¿Qué gente? Frikis que andan sueltos por ahí, tío. Pero yo no tengo la culpa de que la gente no esté al día de las nuevas tecnologías, tío. ¿Qué tecnologías? ¡Que se pueden pillar por teléfono! Pero ¿cómo no va a haber? ¿Usted ha mirado bien? Si en Samamés entra un montón de gente, hombre. Que vamos el Josebas y yo, nada más. Lo siento, lo siento, no me vale de nada. O me da dos entradas o le pongo a parir en el Facebook. Pues nada, habrá que ir a los bajos fondos a intentar conseguir entradas. Oye, Xavi, ¿tú entradas nos puedes conseguir? Hombre, eso es más el Verjas, temas de entradas de partidos de fútbol... No, 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 que es para un concierto, el de ACDC. Ah, pero eso consigo yo. ¿Qué dices? Pero si están agotadas, Xavi. A ver, yo de otra cosa no, pero de ACDC consigo todo fácil. Veréis, mi madre tiene una amiga en Australia de toda la vida. ¿Cómo Australia? Sí, 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 en Australia. Angustia se llama. Se ve que se conocieron en un concierto de ACDC hace un montón de años en Bilbao. ¿Y le manda entradas? Sí, siempre que tocan cerca. Se hicieron mogollón de amigas. Le manda entradas, camisetas, discos, de todo un poco. Joder, pues qué callo te lo tenías, ¿eh, cabrón? Éralo, que no cuenta nada, ¿eh? Ah, pero para mí eso no es ninguna novedad. Si la titangus me iba enviando cosas desde el día que nací. Espera, espera. ¿Cómo que angus? Pues sí, eso es lo que pone en el remite. Angus. Angus de angustia, digo yo. ¿De qué va a ser si no? Toma, 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 toma. Que no, Borja, que es de locos. El guitarrista de ACDC no puede ser de padre Xavi. A ver, Joseba, que todo encaja. De Australia se llama Angus y los dos tienen el mismo pelo, fíjate. Son calcaos. Hostia. ¿Qué? Que no, que no, que también tiene el mismo pelo que Juan Tamariz. Y por eso no es su padre. Mira, 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 lo que te decía yo. Último concierto de ACDC en Bilbao, 3 de enero de 1977. ¿Qué? Hostia. Ahora, el cumple de Xavi es nueve meses después. ¡Acojonante! Esto hay que decírselo al Xavi, pero ya mismo, ya mismo. ¿Pero qué me estáis contando? ¿Que es en serio Xavi? Que sí, mira los datos. Mira. La fecha del concierto, justo cuando tu madre conocía a Angus Jones. 3 de enero de 1977, pero esto es nueve meses antes de que yo... ¡Tu padre es una estrella de rock! Tú has nacido con suerte, Xavi. ¿Qué suerte, tío? ¿Tú tienes suerte en la vida? ¿Suerte? Suerte. Me cago en ACDC, hombre. Y en el puto nano este de mierda que le ha tenido a mi madre y a mí muriéndonos de asco en la miseria... Pero... Mientras él estaba aquí nadando en la abundancia, hombre. No te pongas así. ¡Cabrón, lo mato a este, lo mato! Menuda cagada ha sido decirle la verdad al Xavi. Y luego dicen que hay que ser sincero en la vida. Tócate los cojones. Ahora, que sin entradas no nos quedamos por estas. A ver, aquí está. La página de ACDC. El mail de Angus Jones. Ya, ya la estás liando, pero ¿qué vas a hacer? Y dale, y dale, y dale. ¿Tú quieres ir al concierto, sí o no? Sí, pero ¿qué le vas a poner, Borja? Solo tenemos que hacernos pasar por Xavi en el mail. Le digo que he cambiado de dirección y que me mande las entradas a la mía. Si es que de aquí, de aquí pepitas de oro. A ver, Borja, que no te va a entender. Tendrás que escribir en inglés, ¿no? Claro, claro. ¿Qué? Que no tengo ningún problema de eso. Te dicto. Como si fuese un problema. Anda que no saque yo partido a las clases de opening. Daddy, this is the new direction for my house. Please send me the tickets for the concert. And the guitar electric. ¿Sí? ¿Seguro? A ver si cuela. La andeguita el electric. ¿Nada más? Ponle un emoticono de guiño ahí, al final. Y ya lo máximo, lo máximo. He pensado una forma de tocarle el corazón al Angus John. Que vea a su hijo en la actualidad. Que sepa en qué se ha convertido. A ver, Borja, ¿se va a dar cuenta? ¿De qué, Joseba? Él no conoce a Xavi en persona. Es imposible. Sacamos la foto y se la juntamos al mail. Venga, dale ahí. Eh, doble flash. Que no me saque los ojos rojos. Ni que helado. Ojo a la cara que va a poner el Angus John cuando vea la foto. Bueno, Xavi, ¿qué? ¿Cómo estás? Ya, ya bien. Más tranquilo. Sí, yo te veo mejor. Te veo tranquilo ahí. ¿Ves, tío? Que las cosas se arreglan hablándolas. Claro que sí, claro que sí. Le pedí el teléfono de Angus John a mi madre y le llamé. ¿Cómo? ¿Cómo que le llamasteis? Claro. Para decirle que no me envíe más cosas en su puta vida. Que como le pillen, lo mato, lo mato a ese puto enano de mierda. No vamos al concierto. No vamos. Ya está todo jodido. Unas veces se gana y otras se pierde. Ya está. Aquí se acabó la aventurita de ACC. Joseba, flipa lo que me ha venido hoy. ¿Qué? ¿Un sobre de ACC? ¿De Angus John? ¿Qué dices? Pues hoy salía el nuevo disco en toda España. Fijo que es este. Fijo que es este, tío. Yo que pensaba que cuando Xavi le cantó a las 40 no iba a mandar nada el Joan este. Joseba, por favor, te equivocas completamente, tío. Los rockeros no tienen malicia, ¿eh? Tienen buen corazón. Saben respetar a un hijo. ¿Qué es? El disco nuevo, ¿no? Bastard from Basauri. ¿Bastard? Bueno, es un título, sin más. Es un título, yo sé. Ya, pero un título sin más. Encima está dedicado, macho. Con esto me saco una pasta en eBay. Y en castellano, mira, pone algo de... Hijo mío, ¿no? O pone... A ver, Borja, eso no es una dedicatoria. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pone hijo de la gran puta. Yo siempre fui más de Turbo Negro. Toma la liada que me ha metido el Josebas para este sábado. La boda de Diego San José. El tío más pijo de nuestra clase de GB. Le iba a decir que no. Hasta que me di cuenta que eso iba a estar lleno de pijas. Pero no irás así, ¿no? ¿Cómo así? No sé, Borja, la gente va preparada. En plan glamour. Irás a un solarium, ¿no? ¿Solarium? Solarium. Sí, claro. Tócate los cojones la talegada que me costaba ir al solarium. Coño, pero si por ese precio me voy una semana a Túnez y cojo moreno natural... Ahora, que yo pillo color, ¿eh? Pillo color. Si me tengo que meter en una sándwichera de esas, me meto. Mira, Borja, esto es de importación. Primera calidad. Fiabilidad rusa. Aquí te metes cinco minutos y sales como dinio. Oye, oye. Que aquí pone Madi Chernobyl. Bueno, pues, ¿qué te he dicho de importación? A ver, que si no me he envenenado con los cubatas a tres euros que ponen el chiripa, no creo que con esto me pase nada. Y si este es el rollito que les mola a las pijas, por mis cojones que este sábado voy como chayana. Pero si estoy igual. Menuda timada el sabi. Menuda timada. Toma, toma, toma. A la oveja, Dolly. Joder, eres igual que yo, pero moreno. A la evolución. A la versión mejorada. Flipa con el Borja 2.0 que ha salido de la sándwichera. A los gemelos golpean dos veces. Oye, que estoy pensando que si esta máquina me ha mejorado a mí, ¿te das cuenta de lo que podemos hacer con esto? ¿El poder que tiene? Joder, claro, claro. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Venga, mete la Play ahí. Que esto mejora, esto evoluciona. Metemos la Play 2, igual luego sale la Play 3. O mejor, la Xbox. Esto es la vida. Flipa, que hemos achicharrado la Play y de ahí no salía nada. Pero no pasa nada, no pasa nada. Porque ahora somos dos mentes pensantes. Y lo que hay que hacer ahora es organizarse. Yo había pensado que tú trabajases lunes, miércoles y viernes, y yo martes y jueves. Ya, pero entonces yo trabajo tres días y tú solo dos. Sí, sí, es que son días impares y si no, no me salen las cuentas. Oye, ¿y lo que pone ahí los sábados de fiesta con Josebas, eso cómo lo hacemos? Uno tú y otro yo. Eso no te preocupes, que eso ya todo lo hago yo. Tú tendrás que dormir, ¿no? El que piense que me estoy aprovechando el chaval está muy equivocado. Muy equivocado porque yo no soy tonto. No soy tonto. Yo nunca me aprovecharía de mí mismo. Borja, ¿tú te encuentras bien? Sí, claro. No sé, es que te encuentro algo cambiado. Verás, a veces hablo contigo y digo, pero qué hijo más esto tengo, por Dios. Y otras veces en cambio, no sé, te veo con esa sudadera y, no sé, parece medio subnormal. Ya estamos, ya estamos con el puto clon. Y otra cosa, Borja, un detalle. Dime. Ayer voy al baño y estabas entrando tú. Espero, vuelvo a ir y vuelves a entrar tú. A ver, que eso te lo puedo explicar, papá. Que no me tienes que explicar nada. Que es que lo tuyo con la masturbación ya no tiene nombre. Hombre, ¿qué dices? He hablado con un psiquiatra. ¿Un psiquiatra? Sí, un psiquiatra. Y me ha dado inyecciones. Sí. Cinco al día. Y la primera te la voy a poner, pero ya mismo. Ya escucho por ahí el típico comentario. Mira el pringao de Borja, que todo le sale mal. ¿Eh? Vamos a Reinos de Borja, sí, venga. Pero del otro, que yo solo curro dos días a la semana y el resto de juerga. Ole, ole, ole. ¿Y eso? ¿Cómo que y eso? ¿Del torneo de FIFA de ayer? ¿Qué torneo? Si me fui de aquí, no echamos ningún torneo. Si volviste luego con tu camisa roja, Borja, todo engominado, maqueado, ¿eh? Ya me la está liando el puto clon de los cojones. ¿Qué pasa? ¿Que con los cubatas de la celebración tienen algunas o qué? ¿Celebración y todo o qué? Joder, si nos sacamos 6.000 euros, Borja. ¿Qué? Ayer jugaste, hacías unos regates, unas chilenas. No te había visto eso en mi vida, Borja. Será cabrón. Cabrón, tú, ¿eh? Que mira cómo le entraste luego a la Nuria. ¿Qué? Explícame eso, pero ya. A ver, hay cosas que solo puedo hacer la versión mejorada. No pasa nada, no pasa nada. Yo estas cosas me las tomo con deportividad. He jugado a los clones y he perdido, ¿eh? Pues ya está. Acepto mi derrota y punto. Joder, Borja, la verdad. Pensaba que te ibas a tomar peor lo de ayer. Se me fue la mano y... Y lo que no es la mano. Nada, nada, no te preocupes. Perdonado, si es que eres como mi amigo. ¿Qué digo amigo? Hermano, ¿qué cojones eres yo mismo? Oye, lo único que esto sabe un poco a... ¿Versión mejorada? Mis cojones, versión mejorada. Hombre, por favor. Muy bueno con la Play, muy bueno con Nuria. Y luego no sabe diferenciar tres frenadores en un vaso. Por favor, no me jodas, clon. Espabila, clon, espabila. Qué tonto eres, por Dios. Qué tonto que eres. A ver, si la Play se ha chichado a la treinta. ¿A trescientos? Vamos, que a tomar por el culo el clon. Volatilizado en un tita. Esto, Borja, la máquina esa de tu cuarto. Sí, sí, mañana la tiro. No, no, que ha venido el Joseba y se la ha llevado. ¿Qué? Sí, que la quería por una boda para ponerse moreno, no sé. Madre mía, madre mía, que este la lía, que la lía. Espérate, que llenamos vasauri de Josebas. ¿Qué pasa? ¿Qué me has llamado con tanta prisa? Que Joseba eres tú, ¿eh? ¿Cómo que Joseba? ¿Cuántos sois? No te entiendo. ¿Has usado la máquina esa? ¿Ah, la máquina esa? Sí, sí, la máquina. Que va, que va. Que me da claustrofobia meterme a mí ahí, Borja. Menos mal, menos mal. Eso sí, Zaskun quería utilizarla. ¿Qué? A ver, chicas, para organizarnos. ¿Quién le va a joder hoy la vida a Borja? ¡No! Hay gente que dice que es imposible llevarte bien con tu ex. Imposible no es, no es. Hay que saber, hay que saber. Por ejemplo, estamos Nuria y yo, ¿eh? Estamos muy bien. Al principio yo pensaba que Nuria, pues, no iba a levantar cabeza. Que no lo iba a superar. Pero oye, poco a poco la chica, pues, lo fue superando y lo ha superado. Es que da gusto ver lo amigos que somos. Oye, Borja, esto... Nada, quería comentarte una cosilla para que no te enteres por otra gente. ¿Qué pasa? Nada, que Zaskun, que ha invitado a Nuria a cenar. Bueno, pues nada, que cenéis bien. Sí. Lo único, que Nuria va a venir con el chico con el que está saliendo ahora, ¿cómo se llama? Álex. ¡Ah! Vamos, que... No. Que ni me ha acordado el nombre, que no... Sí, no, no, es Álex. Sí, sí. Sí, mira, no me importa. Nada, si mañana yo te cuento todo, mañana te cuento... Que no hace falta, Joseba, de verdad, no te molestes. Que yo paso del tema. No te preocupes, de verdad. Si es que estás fuerte de aquí, que sabía yo que habías superado tú lo de Nuria. Superado. Y mi mujer, venga, que no. Es que mi mujer, Borja, a veces... ¿Qué decía tu mujer? Es enrevesada. ¿Qué decía? Calla, calla. Me decía que no ibas a ser capaz de dormir, ¿eh? Pensando que yo iba a quedar antes con Álex que tú. Ya ves tú. Por favor. Es mente de... Por favor, buah. ¿Cómo me quita el sueño? El Álex. Ya ves. Hoy prontito a la cama. Si a las 11 estoy sobao ya. ¿Pero qué pasa? Llama o algo, ¿no? A ver, que una cosa es que a mí el tema no me interese para nada, porque no me interesa. Pero otra cosa es que si Josebas es mi amigo, tenga la decencia de mandarme un mensajillo o algo, que no le cuesta nada. Porque si se cree que le voy a llamar yo, va listo. ¿Qué pasa? Cógeme. Cógeme. ¿Me ha colgado? Toma, colgada que me ha pegado. Acojonante. Ojo, que si un amigo te cuelga, solo puede significar dos cosas. Sexo o bronca. Bueno, bueno, bronca fijo. Si es que Josebas es la bomba. Fijo que me ha estado defendiendo a muerte. Que si Borja le da mil vueltas a Álex. Que si Borja estaba mejor con Nuria. Y claro, pues la ha liado. La ha liado el chaval. Bueno, bueno, mañana cuando me cuente. Yo paso de sacar el tema. Paso. A mí la relación amorosa de Nuria, pues oye, lo siento mucho por ella, pero me la sopla. Si él me lo quiere contar, pues yo lo escucharé por respeto. Porque la educación es lo primero. Y si no, pues nada. ¿Me lo quieres contar de una vez o qué? ¿Contar qué? Que qué pasó. Es majo. ¿Quién? Álex, Álex. ¿Qué si es majo? A ver, si es majo, pero lo normal, Borja. Lo normal, lo normal. Os reísteis, ¿no? También es graciosillo. Pues tuvimos unas cosas y... A ver, lo normal, joder, lo normal. Ah, lo normal. Está bueno también, ¿no? Está buenísimo. Flipa, flipa con el Hugo Silva. Si es que lo sabía, Joseba, lo sabía. Aquí llega el típico tío bueno, cachas, majo, graciosillo y os come la cabeza. Es el típico robamigos, joder. Eso lo estás diciendo tú. Está en tu cabeza, Borja. No, no, si se te nota, se te nota. ¿Qué? ¿Qué? A ver, mi amigo eres tú, Borja. Alex, a ver, es un tío majo, la verdad. Y es agradable. Me gustó como persona. A ver, que no estoy diciendo nada más. A ver si se te ve. ¿Qué te está...? ¿Qué rastrero es, Borja? ¿Qué rastrero es, eh? Pero qué fácil es criticar, qué fácil. Si en el fondo ese mensaje es lo que piensa Joseba, lo que pasa es que a él no le sale a escribirlo y yo le ayudo, yo le ayudo. No es eso la amistad, ¿eh? Ayudar a los amigos. Lo otro vas a creer. ¿Qué pasa? Casualidad, Alex. Ah, Al... Sí, Alex, Alex. Alex. Que pasaba por aquí y que va a subir a saludar un momento. Toma, toma. La liada padre. ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué? Eso digo yo. ¿Qué pasa? ¿Cómo que nada? ¿Por? Te caí fatal ayer, ¿no? ¿Pero por qué dices eso? No lo entiendo. ¿Qué me ha llegado el mensaje, Joseba? ¿Qué me ha llegado? Que tú eres muy transparente, Joseba. Que mandas mensajes con la mirada y la gente te pilla, te capta. Transparente total eres. A ver, pero vamos a ver. Alex, yo te juro que yo... A ver. No pensaba que eras tan falso. Flipa con el movidón que se ha montado. Bueno, y espérate que no desemboque esto en que Nuria y Alex lo dejen. Dios no lo quiera, ¿eh? Dios no lo quiera porque yo sería la primera persona en llevarme un disgusto. ¿Qué? Sigues mal por lo de Alex, ¿no? No me apetece jugar, ¿eh, Borja? Sigues mal, ¿no? Te has cundido un rebote de la hostia. ¿Pues? Joder, que dice que Alex le ha dicho a Nuria que no me quiere ni ver ni en pintura. Bueno, tío, tranquilo, Joseba. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Muy fácil decirlo, Borja. No, no, y la mía está abierta siempre, Joseba. Y lo sabes que mi corazón está abierto para ti. Sí, que soy tu amigo. Joder. Tú eres un amigo, Borja. No sé. Lo he dicho desde siempre. Oye, ¿qué te ha bajado la peli de Van Damme? ¿La del documental de su vida? No, pero la tengo a punto. O sea, está... Nada. Pues ya está, Joseba. Vamos a tu casa. Pisas y vemos la peli. ¿Tarde Van Damme? Que sí, planazo. Que me han dicho que llora Van Damme en esa peli. ¿Cómo que llora? ¿De qué? De pena. Llora de pena. Van Damme llorando. Eso tiene que ser ya lo máximo. Eso sí que es un plan de amigos. Apunta esa, Alex. Apúntala. Bueno, y esto también. Hola, Kari. Hola, Borja. Te dejaste aquí el móvil. Joder, estaba aquí. Menos mal, estaba preocupado ya. Joder. Un mensaje. ¿Oh? ¿Qué te pone? ¿De Nuria? Que no sé qué dice, que soy gay. Pero si yo no le he mandado ningún mensaje. Borja, es que tú eres muy transparente. Muy transparente. Y mandas mensajes con la mirada. Y eso a la gente, pues le llega. Bueno, eso sí que es verdad, Borja. Un poco... ¿Eh? ¿Otro mensaje de Nuria? Si hay algo que me molesta mogollón, es cuando me entero de que unos científicos han descubierto una vacuna para no sé qué, o que han curado no sé cuál. Pero vamos a ver. Vamos a ver, señores. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que en la obra nos quedemos sin razones para no ir a currar? Me han dicho que no vaya a la grúa hasta que no se me pase. Por si acaso. Yo le he dicho que es una alergia a guapo. Eso es un sarpullido, eso es una chorrada, ¿eh? Que hoy en día la gente no sabe lo que es tener una enfermedad, ¿eh? Pero tú estás bien, José Luis. ¿Qué? ¿Yo estoy bien? Obstrucción de ligamento discoidal con cartílago partido en fase 3. ¿Ves esta mano, Borjita? Hace 20 años que no la puedo mover. Esto es estar enfermo, Borjita. ¿Eh? Paralítico de la mano derecha José Luis. Pero si esto es rarísimo. Si yo juraría que José Luis... No puede ser. ¿Qué pasa, Borjita? Hombre. ¡Ay! ¡Qué pájaro te has hecho! Y triple de Chicho Sibilio. Borjita. ¡Quita, quita, quita! Déjame, 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 Borjita. ¡Ahí va! Aquí no encaja algo. Si lo sabía, no tenía que haberte contado nada. La mano en realidad la tienes bien, ¿no? Mira, Borja, que esto no salga de aquí. Sí, pero José Luis lleva años fingiendo esa enfermedad para cobrar una pensión de invalidez. Claro, por eso no trabaja. ¿Trabajar? Pero si no sabes lo que es madrugar. Todos los días de potío, pipapú, pipapú, partidita de bus y al final en el club. Y todo pagado por el Estado. Toma, toma con el puto amo. El puto amo. Vamos, el próximo día que venga a casa le voy a pedir que me diga cómo lo hizo. Porque me parece a mí que va a volver a madrugar Rita la canta ahora. José Luis, he hablado con mi padre de lo de tu mano. No, no, tranquilo, que sé toda la verdad. Que no hace falta que te pongas así. El descubrimiento de esta nueva vacuna permitirá la cura de una extraña enfermedad, conocida como obstrucción de ligamento discoidal, que sufren tan solo tres personas en el mundo. Y esta ha sido la reacción del único enfermo español justo cuando ha recibido la noticia. Emocionado, no podía creerse que el infierno de su vida había llegado a su fin. ¡Qué bajón! ¡Pero qué bajón! Justo el día que iba a pillar yo el truco del José Luis, justo ese día, sacaba el chollo. Tócate los cojones, que ya es casualidad. Pero vamos, que no hay mal que por bien no venga. No tengo más, Borja, 300 euros. No te preocupes, que yo te soluciono el tema en un tita. Borja, tienes que ayudarme, porque yo sin estudios ni nada puedo acabar de castañero en la plaza. Tranquilo, tranquilo. Que hoy en día con lo del Google, ya verás, enfermedades sin cura. Ya, oye, pero que sea algo creíble, ¿no? Que no lo tenga cualquiera, porque si no... Mira, mira, mira. Aquí pone que hay una muy extraña. Solo la tiene una niña rusa y una indígena del Perú. ¿Ah, sí? Oye, pues eso puede estar muy bien, ¿no? Así no se da ni cuenta. Mira, apunta, apunta. Polisintomasis nucleica. Uy, ¿y qué síntomas tiene? No, no te lo digo para cuando esté con el médico de la Seguridad Social, ya me entiendes, ¿no? Ojo a la interpretación que se tiene que curar José Luis a los Javier Barden. Síntomas. Flemas. Incontinencia. Lengua oscurecida. Dermatitis intrauterina. Tú cuando vengas al médico, ¿te dejas caer un poco de baba? A los Stephen Hawking. Eso siempre queda bien. Que sí, que sí, pero a ver, lo único si terminamos cuanto antes, coño. Que es que no sé si me has pegado la alergia esa tuya. ¿Ves cómo me pica todo esto? Tú la babilla, la babilla, ¿eh? Pero qué profesional. Sufriendo los picores y a punto de dar el timo del siglo. Puto amo. Puto amo. Pues tiene todos los síntomas de una enfermedad rarísima llamada polisintomasis nucleica. Lo siento, pero en su estado no va a poder trabajar, ¿eh? Ay, 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 no me diga eso, por favor, que me arruina la vida. Espera, espera un momento. ¿Qué es esto de aquí? Dios mío, el virus ha mutado. Ya, ya, pero que de trabajar... Nada, nada, no, 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 pues no. Sí, tenemos un código 3 en Basauri. Repito, código 3. Sí, pero que de trabajar nada, que no... No, 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 no podrá trabajar en toda su vida. ¿Ah, no? ¿En toda su vida? No. Doctor, que sean dos, ¿eh? Porque yo creo que el virus me lo ha pegado, ¿eh? Que parece un salpullido, pero no. Mira. Hay veces que la vida decide ser justa contigo. Y cuando menos te lo esperas, te recompensa. Y a mí me ha recompensado hoy con una pensión de invalidez para toda la vida. ¡Uh! ¿Qué pasa, macho? ¿Por qué has tardado tanto? Joder, macho. No sabes la que hay liada ahí fuera, por favor. Ya, tío. Llevo oyendo sirenas todo el día. ¿Qué pasa? Está todo el barrio acordonado. ¿Sí? ¿El edificio? Está cubierto de plástico. ¿Qué dices? Estaba la policía, la ambulancia, me he metido por debajo del cordón. Me han dicho... ¡Eh! Y no has hecho ni cas... ¡Calla, calla, calla! Que me he bajado Rec. 2. ¿Cuál? Rec. 2. Rec. 2. La 2, tío. Infecciones, virus, zombies, esto es la vida, la vida, la vida. Hola, hola ya. También te aviso, ¿eh? Pero bueno. Screener. ¿Qué, tío? Screener. 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 Screener.